El amor de Dios Como dice que el tiempo cura y cierra las heridas Y porque no cura el mío, mi corazón sufre a diario No quiero más sufrir, mi corazón está muy triste Recuerdo cada momento aquella herida del pasado Y oí una voz que me dijo ya no sufras Curaré tus heridas y sanar tu corazón Era Cristo mi Jesús, me decía ya no llores Déjame curar tu herida y sanar tu corazón Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Porque en este mundo hay muchas tristezas Llévame contigo a la vida eterna Como dice que el tiempo cura y cierra las heridas Y porque no cura el mío, mi corazón sufre a diario No quiero más sufrir, mi corazón está muy triste Recuerdo cada momento aquella herida del pasado Y oí una voz que me dijo ya no sufras Curaré tus heridas y sanar tu corazón Era Cristo mi Jesús, me decía ya no llores Déjame curar tu herida y sanar tu corazón Hoy estoy arrepentido de todos mis pecados Perdóname mi Dios, te lo pido por favor Y la muñecita así, así como su alegría Vamos hermano, hermano Con más sentimientos